La Red Nacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos busca a 20 mujeres que quieran formarse como guías de turistas y de esto nos habla Verónica Villegas, su presidenta. Estamos buscando a 20 mujeres que estén interesadas en ser guías de turistas. No sabíamos que en Dolores Hidalgo, que es la cuna de la independencia nacional, no teníamos guías de turistas mujeres, entonces estamos abriendo una convocatoria. Como les he comentado en ocasiones anteriores, lo que buscamos es el suelo más parejo para todas y que no haya como esta parte de guías de turistas, solamente son hombres. También puede haber mujeres y necesitamos 20 interesadas, vamos a hacer un filtro para poder elegir a quién sí puede tomar el curso. Es gratuito, nos van a venir a certificar, todo va a estar certificado por turismo en Guanajuato. Y bueno, lo que buscamos son mujeres que puedan trabajar, que les interese, realmente la jornada laboral no es tan grande y pueden ser muy bien remuneradas, pero que estén interesadas y que tengan el tiempo sobre todo de tomar la capacitación, que es a lo mejor lo más tardado. Los requisitos son pocos y se espera poder encontrar un nuevo nicho de oportunidad para el empoderamiento de la mujer. Él no tiene edad, de hecho buscamos a alguien que sepa a lo mejor lenguaje de señas, porque la verdad es que es un sector que está olvidado, no sabemos, no tengo yo el número exacto de cuántas personas con capacidades diferentes vengan a Dolores, quizá pueden ser sordos o sordomudos y la verdad es que desconocemos si hay algún guía de turista certificado que tenga alguna de estas habilidades. Entonces pues ojalá que alguna de las chicas que quiera pueda tener alguna de estas habilidades, buscamos si alguna pueda ser maestra, por ejemplo, de lenguaje especial o algunas maestras que se dedican a esto, pues son bienvenidas. Si no, de todas maneras no es un requisito, simplemente es un sector que también queremos abarcar y pues bueno, que sean mujeres, que estén interesadas y que tengan el tiempo, que les guste enaltecer nuestra cultura dolorense y sobre todo que les guste todo esto del turismo. Con esto se busca que más mujeres dolorenses encuentren empleos que puedan ser bien remunerados y contribuir a su formación. Por el momento solamente su número de teléfono y su nombre completo pueden venir a inscribirse aquí en la Distrito Federal 43A o pueden hacerlo en nuestras redes sociales de la red, es Red de Mujeres Promotoras de los Derechos Humanos, DH, ahí pueden escribirnos y también ahí pueden inscribirse, de momento solamente es así, su nombre y número de teléfono y ya nosotros las estaremos contactando. Para más de acá, Antonio Velázquez.